Me preocupa mucho que en un espacio colectivo, en un espacio en el que hacemos esfuerzos cada uno de nosotros por revisar críticamente nuestra propia travesía, nuestras biografías políticas, intelectuales, regresemos al pasado sin interpelar también con fuerza y desgarramiento interno aquello que nos sigue doliendo, nos sigue incomodando, nos sigue perturbando. La violencia, la muerte, la guerra, son siempre figuras terribles de la historia, figuras terribles, figuras que tienen dentro suyo seguramente la potencia de la destrucción y también, como paradoja de todo movimiento de la historia, la potencia de la creación, pero deja marcas, dolores, huellas, equívocos, silencios, complacencias. Seguramente la mayoría de los que estamos aquí, de los que hemos recorrido distintas experiencias políticas, hemos pensado con intensidad el drama argentino, situados y regresando a los años 60 y 70, tenemos deudas, tenemos cosas irresueltas y tenemos también la certeza de los errores de los otros y también la tragedia de nuestras propias equivocaciones. No podemos simplemente trasladar lo que fue dolor en el pasado, fue esperanza también, fue sueño de una transformación profunda del mundo, como si nada hubiera acontecido, no porque el gente diga eso, ahora estoy pensando desde mí mismo, no porque nada haya acontecido en estos últimos 30 o 40 años, el 22 de agosto vamos a recordar los 40 años de la masacre de Trereo. Ese recuerdo no puede ser un recuerdo tampoco acrítico, no puede ser un recuerdo de un tiempo congelado de la historia. Cada presente, cada época y cada generación tiene que abrir los expedientes de ese pasado y hacerlo con inteligencia, con pudor. También hay que tener mucho pudor para aquellas muertes y para aquellos sacrificios que se hicieron en nombre de un ideal que fue profundamente golpeado por la propia historia y por el propio presente que le tocó vivir. Desde la distancia y desde los afectos y desde los sentimientos, cuando se recupera la memoria de la historia, también a veces se pierde la posibilidad de abrir esa historia desde las necesidades, desde las interpelaciones y desde las preguntas del presente. Recordar Trereo en el 2012 no es lo mismo que recordarlo en la década del 90 ni tampoco significaba lo mismo en los años que se abrieron después del 25 de mayo del 73. Cada época recuerda de un modo muy particular, cada época se enfrenta a sus fantasmas, se enfrenta a sus contradicciones, de la misma manera que esta época no puede recordar la época de la revolución como si la revolución no hubiera quedado a nuestras espaldas. Y uso explícitamente una frase de Nicolás Casullo, no podemos pensar la revolución como si la tragedia de la historia nos hubiera devorado una parte fundamental de las expectativas revolucionarias. No podemos pensar el socialismo como si nada no hubiera acontecido al socialismo a lo largo de la travesía del siglo XX. La tragedia no es la tragedia que le infringió el capitalismo al socialismo, es la tragedia que también supo construir el socialismo en el interior de proyectos políticos, sociales, económicos, culturales que se devoraron una parte fundamental de sus mejores tradiciones libertarias y emancipatorias. También hay una tragedia en los movimientos nacional populares, la tragedia del peronismo, ¿cómo olvidar la tragedia del peronismo? ¿Cómo olvidar la AAA, el López Reguismo? ¿Cómo olvidar la masacre de Seiza? ¿Cómo olvidar también el modelo a través del cual una parte fundamental del peronismo realizó lo que incluso económicamente no pudo realizar la dictadura en los años 90? El menemismo es una marca profunda de la tragedia también de las tradiciones nacional populares porque se hizo el nombre de esas tradiciones y con un simbolismo que era propio de esas tradiciones. Las patillas de menem no son simplemente algo risueño, son también parte de un símbolo histórico de tradiciones populares en la Argentina y que marcan también a veces cómo la tragedia y lo grotesco se encuentran y producen justamente una transformación muy perturbadora de la vida argentina. Todos nosotros hemos sido tocados por lo que sucedió en la década de los 90 en la Argentina. Cuando digo todos, por supuesto que es una abstracción y una generalización, pero el menemismo perturbó una parte fundamental del arma argentina, profundamente lo perturbó. Y también, y cuando decimos marxismo, también hablamos de la necesidad profunda no solamente de traer un texto escrito hace 150, 160 años atrás, como si nada hubiera sucedido en el interior de ese caudaloso movimiento de ideas, movimiento político y tradición filosófica. Con esto quiero decir que tenemos que tener, no sé si cuidado es la palabra, porque el pensamiento arriesga y los pensamientos de riesgo son siempre pensamientos fundamentales y sobre todo en momentos históricos como el nuestro, donde a mayor riesgo también quizás mayor oportunidad. Pero el riesgo también muchas veces surge de lo frágil, de lo débil. Yo soy de aquellos que piensan que este momento argentino, que este momento latinoamericano, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Brasil, Uruguay, son momentos y son cada una de estas experiencias expresión de una combinación extraña, de debilidad y fortaleza, de oportunidad y de riesgo. A veces lo azaroso, lo terrible de la vida biológica colocan a estos proyectos en situaciones de intemperie. Nos ha sucedido a nosotros con la inesperada muerte de Néstor Kirchner. También el drama de la muerte o de la enfermedad ha tocado y sigue tocando la experiencia venezolana. De alguna manera lo tocó y por suerte se desvió en la propia experiencia brasilera con Lula. También la transformación de las derechas continentales, que ya no apelan a las formas propias de los golpes de Estado de los 60-70. Ya no hace falta, ya no es la doctrina de seguridad nacional, ya no es la guerra fría, ya no es propiamente la construcción del terrorismo de Estado como mecanismo de revanchismo social generalizado. Ahora tiene que ver también con una determinada, entre comillas, interpretación de la República, de la legalidad, de la democracia, de las constituciones. Ponen en cuestión que experiencias populares, complejas, extraordinariamente creativas, pero también, ¿por qué no débiles? Entonces ponen en entredicho o debilitan lo que son las propias experiencias democráticas. Van ahora a dar la democracia desde adentro de la democracia, desde Honduras a Paraguay, este es el nuevo mecanismo, el nuevo modelo, el nuevo camino de las derechas que también son muy complejas. Yo siempre recuerdo que la tercera carta de Carta Abierta fue una carta donde tratamos de pensar lo nuevo de la derecha, y por eso se llamó la nueva derecha, porque si pensáramos a la derecha, instalados en un gesto anacrónico o instalados en una repetición de aquello que fue la derecha en otro contexto de nuestra propia historia, seguramente no entenderemos la complejidad de este tiempo, la complejidad de los dispositivos comunicacionales, de la industria de la cultura y del espectáculo, de los lenguajes a través de los cuales se va construyendo subjetividad, sentido común, opinión pública, nuevas formas de conciencia. Si pensáramos a la derecha solamente como una derecha simplemente brutalizada, una derecha que piensa el mundo desde una perspectiva ultramontana, puramente reaccionaria, no alcanzaríamos a ver cómo, incluso desde las tradiciones progresistas y cultores a lo largo de su vida, de posiciones progresistas, democráticas, etcétera, etcétera, hoy pueden ser efectivos constructores de un lenguaje de la reacción, de un lenguaje de las derechas, lo que está sucediendo en Europa, el transvestismo de las prensas supuestamente progresistas en prensas absolutamente capturadas por la matriz neoliberal, tiene que ver con una profunda transformación que es económica, que es social, que es cultural, que es tecnológico-mediática, climática y que atraviesa e influye profundamente en la vida de nuestras sociedades, sino que tiene que ver con una profunda mutación en este momento civilizatorio, tiene que ver con el ocio, tiene que ver con la industria de la distracción y el espectáculo, tiene que ver con las nuevas formas de construcción de la individualidad, por eso el conflicto, el litigio, la batalla, como ustedes quieran llamarla, es extremadamente compleja, en realidad nosotros somos los débiles, hemos sido y seguiremos siendo los débiles frente a un tiempo de transformaciones cultural, tecnológico-económicas extremadamente complejas que van mutando a la propia condición humana, y lo mismo podríamos decirlo en términos del desarrollo, yo lo escucho a Alejandro, que siempre plantea de una manera muy apasionada su lectura del presente, que yo comparto, pero también siento que estamos enfrentados a un desafío del que no sabemos si tenemos los instrumentos adecuados, que es el desafío del crecimiento económico, del desarrollo, de la expansión tecnológica y al mismo tiempo de la sustentabilidad ambiental, que es el problema de los derrotados de la historia, ¿qué hacemos con los campesinos? ¿qué hacemos con los pueblos originarios? ¿qué hacemos con los pobres de toda pobreza? en nombre del desarrollo económico que a su vez es indispensable para mejorar las condiciones de los que menos tienen. Esta es una tragedia también de la historia contemporánea a la que se enfrentan nuestros propios gobiernos, Correa, Huevo, o fíjense la mutación rápida del gobierno de Humala, el problema de la minería, el problema de la tierra, el problema de establecer las relaciones entre desarrollo técnico-económico y el buen vivir, como dicen las constituciones de Ecuador y de Bolivia, la cuestión de la planificación urbana, la cuestión de la dignidad de la vida, la cuestión de los ancianos, si ustedes quieren, hablamos mucho de los ancianos, hablábamos hace un rato con un compañero aquí, y hoy quizás el sector más olvidado, más invisibilizado de la sociedad contemporánea son los ancianos que no tienen nada que hacer porque ya no tienen experiencia que transmitir en una época que si sigue expandiéndose en términos de los nuevos saberes tecnológicos, se seguirá devorando a todos aquellos que ya son viejos antes siquiera de ser viejos. Planteo esto porque a veces me parece importante en carta abierta podamos discutir estas cosas, podamos quizás meternos en otros territorios, pensar desde otro lugar. Todos tuvimos siempre inquietudes muy profundas con respecto a Moyano, con respecto a la dirigencia sindical, no nos parece mejor la dirigencia sindical que hoy apoya al gobierno nacional que aquella que se retira del gobierno nacional. Creímos, a ver, disculpen que me demore un poco, pero me parece importante. Creo que cada uno de nosotros, cada uno de nosotros en todos estos años, después de la brutal interrupción de la dictadura militar, que quizás impidió lo que en otros lugares comenzó a desarrollarse en el interior de los movimientos populares. Pero lo cierto es que a lo largo de estos 30, 30 largos casi años ya, o poco menos de recuperación de la democracia, hemos querido también encontrar ese punto en el que nuestra relación con el pasado fuera una relación lo suficientemente justa como para poder hacernos cargo de lo que ese pasado seguía significando en nosotros. Cómo ese pasado seguía actuando en nosotros, seguía preguntando, seguía interpelando, y seguía desgarrando intimidades, concepciones, miradas del mundo. No creo, no creo que nadie haya recorrido estas décadas sin sentir la perturbación de su propio pasado, no de sus convicciones. Yo creo que hay algo que nos tiene a todos aquí, que es, me parece, la confianza que cada uno tiene en lo más profundo de su intimidad, de que aquellas convicciones de la adolescencia o de la primera juventud, que tienen que ver con la injusticia, que tienen que ver con la desigualdad, que tienen que ver con no aceptar que el otro sea tratado como nadie, creo que siguen insistiendo en nuestra propia vida. Pero lo que una y otra vez, innecesariamente, tienen que ser discutidas por nosotros y en espacios colectivos y también en nuestra propia mirada íntima, tiene que ver con lo que hemos dicho, con lo que hemos escrito, con lo que hemos pensado, con lo que hemos construido políticamente a lo largo de nuestra vida y de nuestra historia. Si mirásemos el mundo bajo la premisa de la matriz política o teórica, exactamente equivalente o igual a como lo creíamos ver entre los 60 y los 70, o incluso en los 80 o incluso en los 90, es porque seguramente no hubiéramos podido hacernos cargo de que algo significativo ha ido pasando en el interior de nuestras propias interpretaciones. Somos el producto de esas revisiones, de esas miradas, no complacientes respecto a nosotros mismos. Y por eso yo diría, la violencia, la muerte, por supuesto, ¿cómo no tener presente lo que significa, y vuelvo al comienzo, el asesinato, la muerte, la violencia, o la concepción de la guerra? De la guerra, o si ustedes quieren, de la guerra revolucionaria también. Si algo se ha abierto en este tiempo argentino, y nosotros tenemos que hacernos cargo de esa apertura, es que la discusión sobre los derechos humanos, la discusión sobre la política de los derechos humanos, lo que Néstor Kirchner generó cuando bajó el cuadro de Videla, fue que pudiésemos también arrebatarle a la derecha la intención de clausurar, en el mejor de los sentidos, un debate crítico que no sea propio de aquella travesía de la revolución en la Argentina. Quiero decir que este es un momento en el que nosotros podemos y debemos discutir aquellas historias, aquellas experiencias, aquellas concepciones de la vida y del mundo. Tenemos que hacerlo y lo venimos haciendo. Lo venimos haciendo de una manera mucho más genuina, más significativa, de lo que efectivamente lo hace aquel que quiere clausurar el pasado o abrir la idea de la historia total, clausurando lo que nunca es una historia total. Porque la historia siempre es una historia de enfrentamientos, de rupturas, de diferencias, de miradas radicalmente distintas respecto al mundo. Y digo esto porque creo que una de las características centrales de este momento histórico es el riesgo, ya lo decía, la capacidad de ir contra corriente, la certeza, me parece que lo decía muy bien Alejandro, no hay una estrategia definida porque no somos los dueños certificados ni tenemos garantía de que la historia se vaya a realizar de acuerdo a nuestras expectativas. Vamos armando, vamos haciendo, vamos construyendo en la debilidad nuestra propia fortaleza, en un tiempo de preguntas y en un tiempo también de haceres extraordinariamente fértiles. Nadie imaginaba el 24 de mayo del 2003 que un día como hoy estaríamos en la Biblioteca Nacional un conjunto de hombres y mujeres pensando que la Argentina tiene una oportunidad, pero no en términos de la oportunidad perdida en el primer centenario, sino en términos de una oportunidad de creación democrática, popular, emancipatoria, latinoamericana, y que la tiene no en función de que somos ahora sí los vencedores de la historia, los dueños de la certeza, los que no hemos claudicado nunca, sino porque en nuestras propias debilidades no hemos claudicado en una sola cosa, en que no es justo vivir en este mundo injusto sin hacer nada para que el mundo sea más justo. Por eso, Deudores de las memorias, de todos aquellos, y cada uno sabrá quiénes son, cada uno de aquellos que uno lleva en su propia memoria y en su propio corazón. Por supuesto también aquellos autores, aquellos libros que nos han marcado, y por supuesto también aquellos que nos amamos. Somos ese producto, no podemos hoy, en este tiempo que es también un tiempo, yo diría festivo, también un tiempo festivo, no podemos dejar lugar a la mera amargura, no podemos dejar lugar a una reconstrucción de la historia que nos devuelva a un páramo, sino que también en la reconstrucción de la historia, perdónenme el giro religioso, también puede estar, si somos creadores conscientes de un nuevo momento histórico, la redención de aquellos que soñaron un mundo mejor. Muchas gracias. 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 Gracias.